Analizar GTA V en dos días es como besar a una chica y decir que f***a bien. Con esta frase de Game Animals empezamos este videoanálisis el primero, porque no quiero que penséis que un juego de la magnitud de GTA V se puede analizar en unas pocas horas o días. Necesitaremos semanas y semanas intensas de juego para llegar a conocer dicho juego en profundidad, por lo que hoy voy a hacer un primer análisis con aspectos técnicos y jugables que no te spoilearán nada de nada. En primer lugar, desde el segundo uno que introduces el disco en la consola y se instala, la banda sonora marca la diferencia, tanto la original como las canciones que han seleccionado para las emisoras de radio. De verdad que son espectaculares y podemos llegar a dominar la música tanto y elegir una para cada momento y hacer como de DJ mientras vamos jugando a GTA V. Una vez se ha instalado el juego nos damos cuenta de que estamos delante de algo grande, algo bueno y algo histórico. Grande porque el mapa ya es tres veces más grande que el tamaño de GTA San Andreas, lo que ya es mucho decir, bueno porque manejar a tres personajes para terminar la trama, cada uno con sus vidas independientes, con un argumento que le da la trama entre los tres, nos sorprende en cada misión que transcurre. Y algo histórico porque en las primeras horas de juego tienes la sensación de estar delante de uno de esos juegos que marcan una época, esos juegos que hacen historia, ¿no? Hacen historia dentro de los videojuegos y que después de tanto hype no solo lo alcanza, sino que lo supera, dependiendo del hype que tú tuvieses, claro. Que será uno de esos juegos que seguiremos rejugando y rejugando durante años y que incluso seguiremos dándole caña a GTA V después de que salga la próxima generación de consolas. Y no lo digo por nada, sino porque la información que tenemos, la información que nos ha dado Rockstar es que alrededor de las 100 horas, y esas 100 horas nunca son 100, porque te pegas otras tantas haciendo misiones secundarias y otras tantas vagando por la ciudad liando y haciendo el cabra, ¿no? Eso sí, no nos olvidemos de que tiene GTA Online, por si GTA V te parecía poco. Y al sumar GTA Online, la enorme historia ya de GTA V, agranda un poquito más la leyenda de este título y traen un título que es único, único en su especie. Da gusto ver cómo Rockstar presta atención a los pequeños detalles, esos detalles que te cambian la percepción del juego y que muchos son muy importantes para nosotros, pero otros pasan desapercibidos, sin embargo, para otros es al revés, los que pasan desapercibidos para nosotros son súper importantes. Por eso, convierte a GTA en lo que parece un título hecho para cada jugador en particular. También os voy a hablar de los gráficos, por supuesto. Perfecto, si hablamos de aspectos técnicos, creo que las consolas de la actual generación sudan y sufren mucho con GTA V, pero no para calentar sin morir, igual no tanto, ¿no? Me da la sensación de que están al máximo de su capacidad, que están en el techo y eso solo me ha pasado con otro juego más en esta generación y es The Last of Us. El aspecto gráfico está cuidado al detalle, con una optimización de recursos que cuesta creer que sea una Xbox o una Play 3 la que lo esté moviendo. No hay pop-in, por si os preocupaba que hubiese pop-in, lo que eso que había en GTA 3 hasta GTA 4, ¿no? Que tenía, que si te subías a un edificio alto, las calles de golpe estaban desiertas. Aquí no sucede eso. Hay que destacar las animaciones faciales, las expresiones de las caras como Gran Baza dentro de las cinemáticas, pues transmite que es un actor el que está realizando y está interpretando, lo cual hace que sea un poquito, un poquito más realista. Y como solo me queda la jugabilidad, lo voy a hacer de una forma fácil. Porque GTA V tiene dentro un Max Bean, un Midnight Club mejorado, un Red Dead Redemption, un LA Noir y hasta un Top Spin dentro del mismo juego. Entiendo que todos los títulos que ha sacado Rockstar estos años entre un GTA y otro han sido un laboratorio de pruebas para GTA V y así poder aunar todos sus efectivos en una obra maestra sin precedentes. O eso parece tras jugarlo durante casi tres días. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado. Cuando consiga terminar la campaña os traeré un análisis completo del juego con detalles y con una visión más profunda del propio juego, ¿no? Y unas conclusiones finales sobre qué es GTA V. Recordad que estoy subiendo la campaña individual en mi segundo canal que tenéis la anotación en algún momento en la pantalla. Y nada más, chicos. Soy Tony. Y así me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. ¿Qué tal, tío? Aquí, ropa. Si, si tú quieres, te puedes suscribir. No hay ninguna cosa que me haga más feliz.